No te quieras que yo voy a hacer Esta es mi pena, esta es cultura No te quieras que yo voy a hacer Esta es mi pena, esta es cultura No te quieras que yo voy a hacer Y yo sigo cantando plena porque esta ropa es concepción Que yo te digo una cosa, este es compositor Esta es mi pena, esta es cultura No te quieras que yo voy a hacer Esta es mi pena, esta es cultura No te quieras que yo voy a hacer Esta es mi pena, esta es cultura No te quieras que yo voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!